Siete con dos minutos, le contamos que hasta ahora la ONEMI reporta más de 10.900 aislados, producto del sistema frontal que afecta desde la región de Atacama y hasta el sur del país. Queremos conocer cuál es el pronóstico climático para esta jornada y para eso tomamos contacto con Sebastián Fuentes. ¿Qué tal Sebastián? Buenos días. Muy buenos días, Paola. Sebastián, así es porque hace pocos minutos ya dejó de llover y se siente ya como baja la temperatura acá en la capital, pero para conocer más detalles del pronóstico del tiempo, estamos junto a Gianfranco Marcones, meteorólogo de Chile Weber. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál va a ser el pronóstico para hoy? Ya sentimos que está empezando a bajar la temperatura y la lluvia ya ha empezado a declinar. ¿Cuál es el pronóstico finalmente para el día de hoy? Sí, mira, el frente ya está sobre la región metropolitana en este momento, ya pasando hacia territorio argentino. Por lo tanto, solamente podríamos tener algunos chubascos durante el día. En la costa central, ya variando a la tarde a nubosidad parcial. Y en Santiago todavía, como te digo, podrían haber algunos chubascos de carácter débil, ya no tanto como lo que tuvimos anoche. Y también lentamente podríamos ver algunos claros de sol hacia la noche. En este momento, el frente también está concentrado en lo que es la región de Coquimbo, donde ya ha dejado casi 20 milímetros en algunas localidades. Y también en el sur de la región de Atacama, y se espera que podría llegar incluso hasta la ciudad de Copiapó, que por ahora, por lo menos, no ha dejado precipitaciones. Ahora, en ese sentido, ¿algunas de las características en Coquimbo, particularmente, podrían ser, a lo mejor, algún tipo de marejadas o algún frente de mucho viento? Bueno, siempre por el desplazamiento de los sistemas frontales, hay desplazamiento de marejadas hacia el norte. Es decir, si el sistema frontal en este momento está entre la región de Atacama y la región más o menos del Bío Bío, las marejadas deberían ser más al norte. Siempre, probablemente, entre Arica, Antofagasta, podrían tener algún movimiento más anormal en el océano debido a la diferencia de presión que va provocando el avance del frente. Ahora el frente ya está, como te digo, netamente en el continente, ya pasando incluso territorio argentino, parte de él, por lo tanto, ya ese fenómeno ya generalmente se ve como previo a... Ahora, luego del frente viene la situación postfrontal, que se llama, que es como la inestabilidad, con que queda la atmósfera, comienzan a aparecer nubes de desarrollo vertical y entran también probabilidades de que haya alguna tormenta eléctrica, sobre todo, por supuesto, hacia sectores más precordilleranos, donde las precipitaciones también deberían durar más. Es decir, podrían haber nevadas en cordillera hasta, a lo mejor, la noche del día de hoy. Ahora, ¿cuál va a ser la tónica para los próximos días, sobre todo acá en Santiago? Sí, ya mañana deberíamos amanecer con cielos parciales, por lo tanto, la temperatura matinal bajaría bastante, podríamos tener hasta unos menos 2 grados en lo que es el radio urbano de Santiago, y probablemente en localidades como Tiltil, como Pirken, que la temperatura baja mucho más, podríamos tener a lo mejor un poquito más, menos 3, por ahí la temperatura mínima. La máxima mañana todavía se ve bastante fría, hoy día debería ser unos 10, 11 grados, mañana entre los 12 y 13, pero ya hacia el día sábado, debido nuevamente a ingresos de nubosidad, ya la temperatura es mínima y no sería tan baja, debido, como te digo, al efecto invernadero que provocan las nubes y que impide que se arranque un poco más la radiación. ¿Y qué va a pasar con el sur del país? Hemos visto que han ocurrido bastante lluvias, vientos, un temporal prácticamente. Sí, mira, el sur del país en este momento, hoy debería descansar de las precipitaciones, o a lo más podría tener algo, pero muy débil, entre Temuco y Puerto Montt, eso sí, bastante nubosidad y algún claro de sol, probablemente, temperaturas muy bajas, eso sí, mínimas entre el orden de los 5 grados y las máximas no superiores a los 8 o 9 grados, y mañana ingresa otro sistema frontal, el cual es de características más débiles y sí que los anteriores, no trae tanto viento asociado ni tampoco tanta cantidad de agua. Este frente debería dejar precipitación del tipo chubasco entre mañana viernes y el día sábado, para nuevamente tener un descanso el día domingo. Lo que es la zona central, debería descansar de las precipitaciones luego de este frente, al menos por unos 5 a 6 días, no deberíamos tener solamente presencia de nubes y algunos días con sol. Ahora, en cuanto a la lluvia caída, ¿cómo estamos con Superávit? ¿estamos bien en cuanto a lo que ha llovido? Mira, entre la región del Maule y la de los Lagos, estamos con Superávit, probablemente con esta precipitación en lo que es Atacama y La Serena también quedemos con Superávit. Santiago, tengo mis dudas, porque como no sé si te dije que han caído aproximadamente 15 milímetros y me parece que estábamos bajo como 20. Por lo tanto, vamos a quedar como ahí, muy cercanos en Santiago a llegar a lo que es un año normal al día de hoy. Por supuesto que va a depender de ahí cuánto siga precipitando para saber si esa normalidad, tanto en el sur, en el centro sur, como en la zona central, se mantenga, porque día a día el calendario climatológico va avanzando y si mañana me dice el calendario que cae en 50 milímetros y este año no cae nada, al tiro se me va a ir a déficit el tema. Bueno, escuchamos entonces Gianfranco Marcones, meteorólogo de Chile Weather, que nos entregaba todos los detalles respecto a este sistema frontal que, bueno, como nos comentaba, ya va en retirada y sobre todo en el sur que se van a presentar algunos chubascos durante este fin de semana, pero no con la misma intensidad como hemos podido observar durante el transcurso de estos días. Paola, Sebastián. Bien, Sebastián, abrigarse, ya sabemos, y usted sobre todo tómese un cafecito y tápese el cuellito, como diría su abuela. Muchas gracias y hasta más rato.